Hola mis amores, el día de hoy les voy a mostrar un truco casero que a ti te va a encantar y lo vas a querer hacer para no tener esa zonita en tus piernas super super oscuras para esto vamos a ocupar lo que es nuestro abogazo bueno yo sé que muchos van a ver, pero las personas que saben que este abogazo sabe venir 6 en un paquete o 4, por eso yo ocupo cada abogazo para cada cosa que yo realice pero este es solo para mi gente fiel también utilizaremos lo que es nuestro bicarbonato y obviamente no puede faltar el limón así que ya te voy a mostrar como es el proceso y date cuenta que los materiales o como le desees llamarlo tienes al alcance de tu manita lo que haremos será nuestro limón y es vivirlo en un vasito de esta manera y como pueden ver estas miren mis interpiernas como están claras bueno mis plebeyos yo les muestro esto porque yo lo realizo dos veces a la semana y por qué lo hago? porque les explico anteriormente yo cuando, bueno cuando yo uso vestido yo siempre me sé poner un short pequeño por dentro tipo cachetero entonces eso hizo que mi piel en esta parte de las entrepiernas cogiera como un color así negro super feo, entonces en lo personal yo lo veía algo normal pero cuando yo utilizaba así los shorts cortos y salía a la calle las personas bueno miraban así algo super raro porque esto se ve, se veía super negro y era un negro así como que rarísimo y yo dije no ya no entonces yo hice el mismo truco que hago en mis axilas entonces aquí también me funciona y es super claro y también te ayuda a funcionar en la parte de acá abajo del glúteo que hay ciertas personas que también tienen ese lado como abajito un poco oscurito o también es por el problema del cachetero o licra tú lo puedes disminuir ese color a hacer que tu piel se vea super clara con este truco que te estoy enseñando lo primero que realizaremos obviamente nuestros abajos de azul lo mojamos bueno esto ya depende de ti como lo quieras hacer, si cuando estés bañado o cuando no estés bañado pero te recomiendo que cuando te vayas a bañar hagas este punto el día de hoy me toca baño entonces obviamente no me toca hacer nuestra hoja lo que yo hago es todo esto se emplea hasta el jabón, ya les muere ¿por qué hago esto mis bebellos? porque ustedes saben que yo tengo mucha fe a mi jabón azul el jabón azul que hace hacer que tu piel limpia, o sea, le quite toda la mugrosidad que tú puedes tener en esa parte para que tú puedas utilizar cualquier producto casero miren como cambia después de hacerlo así procedemos a enjuagar nos queda la piel, si ven, super limpiecita, super bonita al zumo de limón le colocaremos una cucharadita de bicarbonato después de tener nuestro bicarbonato aquí con tu misma tapita de limón proceden a pasarse aquí y lo hacen de esta manera les procedo a mostrar aquí, aunque también lo pueden hacer hacia más abajo para que les blanquee solo que obviamente no les puedo mostrar eso, pero les estoy dando una iniciativa esto, todo esto se pone negro todo esto, gracias a este truco que yo hice, he logrado mantener mi hendel pierna super super clara y aquí con el mismo lo que tú haces es masajear por unos 15 minutos, 20 minutos el tiempo que tú decís, lo vas haciendo así sin parar, solo por 15 minutos y hacemos así el zumajeado por 15 minutos, ustedes ven que se ve un poco húmedo y cuando ya esté de esta manera así, ustedes lo dejan actuar por 20 minutos ya habiendo pasado los 20 minutos, miren como nos queda, se queda seco procedemos a enjuagar y miren ya después de haber enjuagado, secado, miren como se nos ve nuestra piel super bonita y ahí en tu croce, procedes a echar cualquier crema de cuerpo procedes a echar tu pierna y mira como tu hendel pierna te queda super super bonita, super limpia haz este truco y verás que tú podrás lucir una hendel pierna super envidiable así que si eres de las personas que no te gusta usar el traje de baño porque se te va a ver esto super oscuro pues con este remedio casero ya podrás utilizar tu traje de baño y miren como nos queda super bonito